Wanda Nara La China Pampita Wanda Nara La China Icardi Wanda Nara La China Te cargaste una familia por zorra Zorra La China Wanda Nara Icardi Eugenia Tobal De la familia me cargo yo De las putitas la vida misma Esto es La basura semanal Wanda Nara A mi hijo A tu hijo Como se llama Enojadisimo Delfino Que va a buscar a BKSS Que va mirá Lo que tiene que BKSS Yo lo acabo a trompar Yo debuté con el Estoy hablando por teléfono con mi señora Es una vergüenza Esto es negro Hay que matarlo Pero hay que matarlo Que le explica Hola ¿Cómo están? Que semana Que semana Que semanita Igual Yo no tuve Una buena semana En el anterior video Le erré un chiste De los cromosomas Lo dije mal Y Lo peor que me puede pasar Estuve toda la semana Arrancamos Con lo que pasó En la semana Ya saben de que se va a hablar Hablaron todos de esto De Alberto Cormillot Que quiere que su hijo Emilio Aprenda a hablar En chino Es lo que se viene Lo que se viene Es tu funeral Alberto Seguimos con lo más importante De la semana Martín Baclini Volverá al colegio A los 37 años Para terminar la secundaria Debe física Gimnasia Y una materia Que no recuerda Entonces la materia Que más le cuesta Es la materia gris Martín Cuando le pedíamos a Cintia Que vuelva al colegio Era solamente a ella No a todos sus ex Porque lo que pasa Boludo Hablá de Wanda boludo Bueno pará Y hablo Tomás Hablá de Wanda Ahora hablo Dale Sácame la pija de la cara Que cree que te hago un pete boludo Bueno Y hablando de eso Wanda Nara Hizo explotar El mundo de los escándalos Porque le encontró A su marido Mauro Icardi Mensajes subidos de tono Con María Eugenia Suárez Ribeiro Más conocida como La China Suárez Mejor conocida como Voy a contarles Que fue lo que pasó Desde el inicio Hasta casi el final Pero antes Tengo que otorgarles Un dato Que seguramente Ya saben Pero siempre hay alguien Que vive en un tupper O sea que con esta historia Está perdido Resulta que La China Suárez Esta es la tercera vez Que hace lo mismo Primero se culiaba A Nicolás Cabré Mientras Cabré Salía con Eugenia Tobal Eugenia Tobal Por esto se deprimió mucho Perdió un embarazo Y la China Suárez dijo Tobal no me da lástima Una frase muy dura Si es una frase muy dura Entonces no es China Suárez Es Chano Suárez Bueno Ahora que saben esto Ya podemos darle la bienvenida A esta hermosa historia Llena de quilombos Que los medios titularon Como El Wanda Gate Todo empezó un sábado Cuando Wanda Nara Subió esta historia Que hizo que A Ángel Lebrito Se le sumen dos ceros A su cuenta bancaria Otra familia más Que te cargaste por zorra Yo no soy ninguna zorra Dijo la China Suárez Desde su madriguera En la serie El zorro siempre ocultaba Su identidad de manera perfecta Acá fue todo lo contrario Dijo zorra Y todos supimos Que era la China Suárez Claramente la China Es de la familia de los zorros Porque tiene linda cola Para saber si estuvo con la China Hay que ver si en todos esos tatuajes Tiene marcada la Z El que se puso contento con esto Fue Alberto Fernández Que vio la historia Se recostó en el sillón Y dijo Una semana que no me van a putear Por las boludeces que digo Wanda Nara empezó a seguir a Vicuña Ex de la China Le dio un like a Pampita Y dejó de seguir a la China Suárez Y ahí la gente empezó a armar una historia Que ella era mejor historia Que la de la 1518 Para los niños Por favor No nos confundamos de China Esta es la China Zorrilla Esta es la China Zorrita Al otro día Había gente que dudaba De si Wanda y Cardi Seguían separados Y entonces Wanda Nara subió esta foto Buen día Me gusta más mi mano Sin anillo Linda mano eh Parecía a mi novia Bueno Claro mensaje de Wanda Que muestra su mano sin anillo O sea que muestra en Instagram Su mano al natural Lo que nunca hace con su cara Y después hizo lo que hace toda mujer Tres minutos después de separarse Subir una foto bevoteando Acá la vemos Uy perdón me perdí Bueno A ver No parece triste Porque despechada no se la ve Con razón está todo el país Hablando de Wanda Nara Se quieren colgar todos De sus tetas Bueno seguimos entonces con Seguía mirando la foto Si el o podcast se enferma Llámeme a mi que soy el ideal Para reemplazarlo Y una vez que explotó el escándalo Empezaron a salir las noticias Que nos gustan a nosotros Mauro Icardi Engañó a Wanda Nara Con una chica trans Escort Me dijo que el Estaba avergonzado Se avergonzó cuando vio Que la tenía más grande que el Perdón Ya no son tiempo Para hacer estos chistes Perdón Lo voy a solucionar Ahí está Es raro que Icardi Haya metido muchos goles Porque cuando apunta No apunta al arco Apunta al travesaño Es mentira la historia Que conocemos eh Mauro Icardi No se quería acoger a Wanda Nara Se quería acoger a Maxi López Con el pelo largo Raro que Icardi Haya querido ser jugador Y no referee Porque se ve que le gusta Tocar el pito Icardi está contento Porque la semana que viene Halloween Y va a ver lo que más le gusta Hombres disfrazados Y ahora sí Volvemos al presente Icardi ama A las chicas trans Porque desde chiquito Respeta las identidades de género Dicen que Icardi Es un jugador Que lucha en el área En el área De las conquistas sociales Wendalina Rodríguez Se llama a la chica trans Que dijo Él tiene mi número Estaba borracho Le gusta la vida loca Chicas trans A mi dinero no me entra Le gustan las trans sexuales A Icardi le gustan tanto A las chicas trans Que decidió jugar de 9 En honor a Palermo A los lagos de Palermo Bueno Es lógico que esté con chicas trans Porque para acogerse Icardi Corriendo el riesgo De que se entere Wanda Hay que tener huevos En el 2017 Ya lo decía Natasha Haidt Es un come trabas Natasha Haidt asumió Que era un come trabas Porque le tiraba onda a ella Ya sabemos que va a ser Mauro Icardi Si deja de jugar al fútbol Va a ser tachero Y por supuesto Que apareció la foto La foto de Mauro Icardi Comiéndose una traba La que dio detalles Sobre el tema Fue Janina Latorre En el programa De Ángel Lebrito Que ahora muchos Lo están llamando Hambre de Pito Que explicó Todo lo sucedido Y ahora es momento De escucharla Y creer en cada cosa Que dice Paula Chávez le dijo Textual Sos un sorete Sos una basura Paula Chávez Con la China Suárez Se enojó Paula Con la China Le dijo Tantos años siendo amigas Y nunca te quisiste Robar a mi marido ¿Qué tiene de malo Mi Peter? Le dijo a la China Que es una basura Y la China le preguntó ¿Basura orgánica O reciclable? Porque yo me preocupo Por separarlos Sos un sorete Sos una basura Paula Chávez Con la China Suárez La pregunta para mi Es que le pasa A la China Suárez La cantidad de gente Que la descubrí en un día Y si me dedico Un poco más Digo Claro Porque aparecieron Varios nombres Apareció el nombre De Nicolás Furtado Que también estaba de novio Apareció el nombre De Gonzalo Heredia Que está casado Así que tuvo que salir A dar explicaciones Diciendo que nunca Estuvo con la China Se lo veía La verdad que muy triste Muy compungido Por toda la situación Tenía una cara Que daba pena Así que obviamente Le creemos Porque sabemos Que no sabe actuar Mirá que le ha defendido Que no le roba marido Pero me parece que se fue No, no, bueno Pero también De robar a nadie Pero para qué meterse ahí Hay cierta patología En el actitud que tiene Digo No es una enfermedad No sé si es una enfermedad ¿Es una enfermedad? Pregunta la otra A ver Por lo que cuenta Janina La China es una enfermedad Porque vive galiente Debe ser una enfermedad crónica La de la China Porque cada vez que la padece Salen todos los noticieros Es una enfermedad Porque te mata Te mata la familia Si la China Suárez Es una enfermedad Debe ser la depresión Porque esa mina Te vuela la cabeza Definitivamente es una enfermedad Porque la China Estuvo con Icardi Y Wanda lo quiso mandar Al hospital Hablando en serio No sé si es una enfermedad Pero debe tener muchas flemas Porque es puta Porque si ella no vuelve con él Y lo perdona Él renuncia Y no juega más ¿Qué tiene que ver La amenaza con A Wanda Nara Le chupa un huevo Y a Scaloni Ni te cuento Y hablando de Scaloni Algo que me olvidé También al que lo vincularon Con la China Es a Rodrigo de Paul Y nos pegamos todos Un cagazo Porque pensábamos Que era el fin De la escaloneta Pero Rodrigo de Paul Negó rotundamente Tener relación Con la China Suárez Lo juro por mi hija Menos mal Bro Que alivio De ahí Escaloneta Para rato Bueno Icardi La amenaza a Wanda Con dejar de jugar O sea Quiere dejar de patear pelotas Para empezar a rascárselas Igual Últimamente No estaba jugando muy bien Porque cada vez Que lo mandaban a calentar Le mandaban mensajes A la China Suárez Icardi Esto es en serio En estos últimos días No estuvo yendo a entrenar Es lo que hace todo hombre Que tiene que pollerear No va a jugar al fútbol Con sus amigos Wanda le dijo Vos tenés que jugar Igual a Wanda Le chupa un huevo Que juegue de titular Es más Ella prefiere cuando va al banco Wanda fue al recital De Camilo y de Baluna China Suárez Desde Madrid Lo llama a Ricky Por FaceTime Y le dice Pásame con Wanda Que la quiero saludar Se ponen a hablar los dos Ella Ay ya sé Cómo están Tengo ganas de llamar La China desde el teléfono De Ricky Sarkana Claro Wanda se la puso a saludar Corta Y le manda un mensaje A Icardi Y le dice Qué lindo que estaba Él la tenía agendada Igual paren No se confundan No se confundan Porque a veces En esta situación La única hija de puta Es Wanda Nara Que fue a ver un recital De Camilo Suerte que la China El quilombo Lo tuvo con Wanda Nara Y no con Evaluna Porque si no Nuevo tema No se llamaría Índigo Se llamaría aborto Igual mandarle un mensaje A Icardi Automáticamente Después de que hablaste Con Wanda Nara No me parece Para tanto La verdad No me parece tan grave Pero hablemos de Vicuña Bueno Vicuña Él fue a jugar Un partido de fútbol Y ella se rió de él Y le mandaba mensajes A Icardi Mostrándole lo mal Que jugaba Vicuña Hija de puta Eso no se hace Llegua La china manda un video Para burlarse De como Vicuña Juega al fútbol Y Polka Saca una novela Para que nosotros Nos burlemos de la china Vamos a ver el video De Vicuña Jugando al fútbol Que no hace falta Mostrar un video Para comprobar Que juega mal Ya sabemos Que es chileno Mirá como corre Ya sabemos Que si cuando lo encontraron En el motorhome Salió corriendo Pampita lo alcanzó Se nota Que aprendió a jugar En Chile Porque corre Como si temblara Al piso En realidad Corre así Porque le pesa el pene Claro Después de cogerse A la china a Suárez Y a Pampita La verga Se la bañó en oro Ahora Fíjense acá Que ni lo salen A marcar Esos pruebas Suficientes Que sos un perro Tipo Correlo Dale Correlo Para qué Si la tiene Vicuña Bueno Seguimos Ya vi más minutos De Vicuña Jugando al fútbol Que Di Cardi ¿Quién inicia la charla? Lo inicia la china a Suárez Él le pone un like A una foto Ella le escribe Le dice que está en Europa Le manda su teléfono Llámame Y él Obviamente Arranca A ver si funciona Qué boludo No iba a funcionar nunca Porque no tenía una foto Con mi esposa Así que ahí acabo De subir una Y ahora sí Vamos a ver si funciona Vamos China La última noticia Impactante Fuerte Fue la muerte De Maradona Pero esto rinde más Y ahora vamos a hablar De la China Suárez Sí, para vos Y ahora vamos a hablar De la China Suárez También Que hoy Mandó un requerimiento Notarial Para que no hablemos Más de ella ¿Tiene miedo Que mostremos Las fotos desnudas? ¿Se puede prohibir Vos? No El único que tiene miedo De que se filtren Las fotos desnudas Es el sistema De salud argentino Porque llegan a aparecer Esas fotos Y la mitad de la población Termina en un coma lácteo Nos estábamos divirtiendo Y ya la cagaron Ya tuvieron que mostrar Su lado mafioso Pero bueno Ahora vamos a ver Las fotos en bolas Que le mandó La China Suárez A Icardi Claro No ven nada Porque así Tiene que ser Difundir fotos De las intimidades De las personas Sin su consentimiento Es algo Que no tenemos que hacer Y que nos tenemos Que replantear Todos los hombres ¿La tenés? Sí, la tengo A ver En esta Acá la tengo De fondo de pantalla Mirá que justo Ventura Tomá Te lo regalo No sé Seguís estando a favor Del aborto O solo aplicaba Para tu amante Te diría que se lo des A tu ex mejor amigo Real Pero bueno Real para abortar Solamente tiene que romper Un formulario Y hablando de pañuelos Acá tengo El nuevo pañuelo De iglesia y estado Asunto separado Que tiene la cara De la China Suárez Para ver si así De una vez por todas Lo logran separar Estoy saliendo Del cumpleaños De mi hermano Si saben Saben mejor que yo ¿A quién saluda? ¿A quién saluda? Saluda a gente Inexistente Entonces debe ser Gente que lo quiere La gente a la que saluda Es tan inexistente Como Icardi En la selección En realidad Va por la calle Saludando gente Porque el médico Le pidió que tuviera Una vida saludable Transmiten LRA Radio Nacional Y LS 82 Canal 7 Televisión Pública Argentina Junto a todas las emisoras Que integran La cadena nacional De radio y televisión De todo el país Un pibe que no tuvo Una gran vida sexual Por la vida sexual De Icardi Solo pasaron putas ¿Por qué? Yo te... Por la vida sexual De Ventura Solo pasaron víctimas Por eso dicen Que Icardi Empezó a ser buenaguita Cuando se casó Con Wanda Luego dejó de gastar En trolas Ahora trató de putas A todas las personas Que se cogieron Icardi Ni Dave Chappé Lo ofendió tanto A la comunidad trans Bueno seguimos Con el tema de Icardi Esperá que me están hablando Acá el Whatsapp web No No Cagamos Acaba de fallecer La hija de De Paul Los tatuajes de De Paul Me hicieron acordar ¿Qué hace papá? ¿Todo bien? Sí Que la gente se está preguntando ¿Qué carajo va a hacer Mauro Icardi Con los tatuajes que tiene? Porque Acá tiene uno que dice Wanda ¿Qué hace de locura? W.m Las iniciales de Wanda y Mauro Y una foto De Wanda Nara Como no tiene más lugar Para reconquistarla Icardi le está pagando A gente Para tatuarle Wanda En el brazo Sí, sí Yo que Mauro Icardi Me tatuó el teléfono Del abogado Porque después de esto Es el único Al que va a tener Siempre en su vida Te quiero, sí Igual Icardi está contento Porque consiguió un lugar En el que le pueden sacar Los tatuajes de manera efectiva Un crematorio El peor tatuaje es este Porque se tatuó Isabela El nombre de su hija Arriba de la chota La hija siempre le dice Pa, te quiero hasta el cielo Y le dice Sí, yo hasta arriba de la verga Encima no le queda más lugar O sea, si tiene otra hija Se la va a tener que tatuar Directamente en la chota Así que para que le entre La va a tener que llamar Ana No como Wanda Que si se tatúa El nombre de sus hijos En las tetas Todavía hay lugar Para todos los hijos De Maradona En realidad se la tatuó En ese lugar Porque cada vez Que se ponen bolas Porque está por coger Ve el nombre de su hija Y ahí recuerda Que sí o sí Tiene que usar forro Icardi siempre se confunde Dice Mi hija Isabela Es lo más grande que hay Seguimos con Yarina de la Torre La agendó como CS A la China Suárez Es el peor de los piratas Es tan mal pirata Que no puede ni usar el torrent La agendó como CS Porque sabe que tiene el culo sucio Igual hay que entenderlo Icardi Porque no la podía agendar Como un amigo Porque desde lo de Maxi López Que no tiene ni uno A Icardi por ahí Le convenía agendarla Con el nombre de su hija Viste que ya tiene celular Y hacer de cuenta Como que está hablando con ella Está jodiendo Y cuando aparecen los mensajes De te quiero ver sin la ropita Sacate todo Y bueno a ver Serían bastante lógicos Esos mensajes Si se la tató arriba de la chota Y se sabe que la tenía Agendada de esa forma Porque se filtraron los chats Entre la China Suárez Y Mauri Cardi La China le pone Algún día tenemos que salir De joda vos y yo En alguna parte del mundo Donde no te conozcan Tiene que ser En algún país de África Porque ahí A los forros no los conocen Qué lindo eso Irte de joda con esta Qué lindo irse de joda Con la China Suárez Y sus amigas Lo bueno de irte de joda Ahora con la China Suárez Y sus amigas Es que ya no está más Paula Chávez Que tiene una pinta De ser un embole E Icardi le contesta Escuchen esto Ja 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 Para qué Ya me aburrió la joda Para qué Le pregunta el boludo No lo vamos a juzgar Tampoco porque Icardi somos Todos los hombres Nosotros tenemos Una mina enfrente En bolas Arriba de la cama Y nos dice Hacerme pasar un buen momento Y agarravo y le ponemos Un compilado de tentada De pachu Ahora bien por la China Que le tiró flor de palo Claro Icardi no caza Los palos Porque de los palos Siempre se encargó su mujer Igual no le tiró un palo Le tiró un tronco Directamente Por eso le mandaba Los videos de Vicuña Jugando al fútbol Y todos estábamos esperando Que Wanda hable Y Wanda Nara habló Para contestarle Este tweet Alejandra Malietti Que puso Más allá de que es claro Que lo de Wanda etc Es un show En su drama Que le es propio Se lleva apuesta A otra mujer Expone sin dar nombres Y deja que reciba Todo tipo de insultos Atrasa 100 años Mi humilde opinión Claro Malietti Si sos de Formosa Cualquier cosa que digas Es humilde Y a Wanda no le importó Nara Porque le respondió ¿Necesitas nombres Boludita? O un mapa Para saber Quien es la putita Que manda fotos a casados Te lo mando por privado Si sos la única Que no lo entendió Chupala Mariano de la canal Soy el nuevo fan de Wanda Acá podemos ver El mapa del que habla Wanda Nara Wanda Maglietti Le mandó un mapa Con división política Y a Icardi Le mandó un mapa Con división de bienes Muchos se enojaron Por esto que puso Wanda Nara Por los insultos Por el boludita Pero ese es Wanda Nara ¿Por qué pretendían? Que responda Con una frase filosófica Lo más grosso que salió De la boca de Wanda Nara Fue la pija de Maradona Nah, si yo la amo Además es un chiste Obviamente que es un chiste Porque Wanda Nara Nunca estuvo con Maradona Por suerte, ¿no? Porque si en ese momento Hubiera estado con Maradona Quedaba embarazada A los 19 años Ah, pará Esto es rosa Todavía no aprobé El curso de construcción Para usar algo rosa Así que no Paren porque Ale Maglietti Le contestó Le puso Esta boludita Al menos fue a la universidad No, no le podés Contéstate Wanda Nara Yendo a su cuarto En escalera mecánica Está muy preocupada Porque no estudió Me comentaron que ayer Estaba en su pileta Que tiene bañero Su pileta Con toda el agua De su pileta Solucionamos la sequía En el mundo Imagínate Estaba en su pileta Diciendo Por la puta madre Me tenía que haber anotado En la uva Además Maglietti Chapea con el título Universitario Pero terminó Laburando de panelista En Bendita ¿De qué hablo? Wanda Nara Se hizo millonaria Por casarse con un 9 Maglietti Terminó de panelista En el 9 Wanda no tiene el título Pero sabemos que aprobó el oral Maglietti Vos quisiste ser botinera Millonaria como Wanda Pero terminaste saliendo Con Juan Agutierrez Por lo que para él Fue muy difícil ser tu novio Salir con vos le costó un huevo Mientras Wanda Nara Respondía a estas cosas Mauri Cardi Que es un tipo De pocas palabras Porque se expresa con tatuajes En sus historias Hacía como si nada pasara Acá vemos Ella estaba medio indecisa Pero después de esta foto Donde salió como el orto Wanda Nara Tomó la decisión de divorciarse Pasa que a Mauri Cardi Le gusta así Sin maquillaje Cuanto más parecía un hombre Mejor Cardi no paró De subir fotos con su esposa Completamente desesperado Y encima Dejó de seguir a todos Para solamente seguir A Wanda Nara Que no te lo recomiendo Cardi Porque ahora cada vez Que entres al Instagram Vas a tener que entrar a la lupita Y si entras a la lupita Vas a querer volver a cagar a tu mujer Papel indigno El de Mauri Cardi Que le pidió ayuda Al presidente del PSG Pero le respondió Nosotros somos expertos En lavado de dinero No de imagen Y opinaron los políticos Sobre el tema Aunque más que opinar Se hicieron los boludos ¿Tin Wanda o Tim China? El amor debe ser libre Claro Es comunista ¿No? Quiere que compartamos todo con todos No, no Yo no No voy a emitir opinión No me esperaba otra cosa De randazo Cero Adiós Tim Argentina O sea que Tim China No es Ahora si sos Tim Argentina Sos Tim Wanda Porque no hay nada más argentino Que que te caguen Eligió Tim Argentina Porque a esa sí Se la puede coger Ay bueno Wanda ¿Qué pasó? No entiendo O sea La verdad No me hablan de esos temas Yo soy Tim Paz En el Instagram de esta Quizás si le preguntás A alguien más joven Puede contestar con mayor certeza O sea no sé ni de lo que me estás preguntando No sé ni de lo que me estás preguntando No sabemos si le preguntaron Por Wanda O por un proyecto de ley ¿Cómo no te vas a enterar de esto? Tolosa Paz Sabemos que vivís en un barrio cerrado Pero no pensábamos que era tan cerrado Yo no sé ni de lo que me estás preguntando Team Mujeres Ese es el Tim que eligió Cardi ¿No? Y después salieron a preguntarle A la gente en la calle Del lado de Wanda Nara ¿Por qué? Y porque es Wanda Nara Escuchame No Excelente Borudo Ay no me empezó a agarrarla Tal vez a la mejor respuesta posible ¿Por qué se banca a Wanda Nara? Porque es Wanda Nara viejo Vamos allá de la China Saquemos a la China Saquemos la ¿Cómo no vas a bancar a Wanda Nara? Voy a poner esto Pará A Wanda Nara siempre se la banca No importa lo que pase Porque hay mucha gente que encima dice No porque se hizo millonaria Por cogerse un futbolista En parte es verdad Pero ella hoy está En una mansión en Francia Porque construyó una carrera viejo Porque mientras vos con 19 años Te estás haciendo un test vocacional Porque no sabés qué hacer con tu vida Wanda Nara agarró Se puso unos calzoncillos Y dijo Estos son los calzoncillos de Maradona Llamó a los paparazzi Se puso en un balcón A la verga Y después se agarró y dijo Soy virgen 19 años Mirá la mente superior boludo Con una sola frase La mira la pensó Y dijo Yo voy a decir que soy virgen Se van a volver todos locos Y así fue Y salió en toda la revista Tapa de ella Mostrando el objeto Diciendo Cómo puede ser que sea virgen Decían los páginas Que pasaban por los puestos de diario Cuando todos hablaban De que era virgen Pum Aparece un video de ella Haciendo un pete Ya está En Latinoamérica Mujer más importante Que Shakira viejo ¿Me entendés el plot twist Que mandó Wanda? Inauguración del patinando Tremendo Superproducción Vamos a ver a los famosos Patinar Wanda Nara En el primer programa ¿Qué es lo que hace? Se cae Se cae patinando Boludo La mina ¿Entendés que lo pensó? Boludo La mina dijo Yo voy a ir Y me voy a caer Se cayó Y hablaron todos de ella Y después la mina llorando Ay me caí Me caí Y es una ídola Y hoy está Por hacer esas pelotudeces Hoy está En una mansión En Miami Que se tiene que tomar Un remis Para ir al comedor Te queremos Wanda Me vas a sacar esto igual Porque No Que se agarren en ella Son problemas mujeres Yo es que No No iba a haber Opinión más de pelado Que esa O sea No Yo es que El lado de Mauro Icardi Yo creo que Wanda Terminamos Obviamente yo soy Team Wanda Habló Alfano el tema Graciel Alfano defendió Con todo a China Suárez Apuntó contra Wanda Nara Y destrozó A Mauro Icardi Team China Siempre Bueno Seguimos A Wanda Nara Ahora la llaman Vélez Arfiel Porque fue traicionada Por Mauro Seguimos Me vienen a buscar Por todos los chistes Que me choré de Twitter Bueno y ahora si Habló La puta madre Habló obviamente La China Suárez En una extensa Carta Que subió A sus historias de Instagram Que la vamos a leer Porque Es lo que corresponde Dice de esta forma Escribo esta carta Para bajar El ruido externo De mentiras Maltratos Y miradas Inclinadas En la construcción De historias Manipuladas Para una vez más Ser el chivo Expiatorio De la violencia Guardado por La principal Por miedo Y inexperiencia Que se dicen Para sustentar El No tengo ganas De leer La verdad es muy largo No vamos a leer Este comunicado Larguísimo Se los resumo Básicamente dijo Que Icardi Le dijo Que estaba soltero Y que ella Pecó por inexperta Inexperta La tercera vez Que le pasa una cosa Pero en Twitter Se empezó a sospechar Que no fue La China Suárez La que escribió Este extenso comunicado Sino que fue Florencia Freijo Una feminista Que fue la que dijo Que lo que hacían Los medios Con la China Suárez Fue un femicidio simbólico Así que Y Wanda Nara Le responde Se ve que de chiquita Leía mucho A Eduardo Galeano Porque le contestó Con una frase de él De mi familia Me encargo yo De las putitas La vida misma Si la respuesta De la China Suárez Se la escribió Flor Freijo La respuesta De Wanda Nara Se la escribió Una de las culisueltas Tiene mucho sentido Esta frase Porque Wanda A Icardi Siempre le dice Mi vida Y claro De las putitas Encarga la vida Y Wanda Y Wanda En el posteo Hace un collage De fotos De los últimos Tres meses Que fueron publicadas Para demostrarle a la China Que no No estaba Soltero Pasa que la China Pensó que estas fotos Mostraban una felicidad falsa Y una vida de mentira Ya que se subieron Al Instagram La China Pensó que estas fotos Eran falsas Como el 90% De las selfies De Wanda Nara La China Se defendió insólitamente Diciendo No vi las fotos Soy China No tengo acceso A Instagram Señoras Señores Hemos terminado Y estoy feliz también Porque solamente Me quedaron dos chistes Afuera Pensé que me iban a quedar más Pero solamente Estoy muy feliz Que es Algunas mujeres dicen Que Icardi es feo Para mi no Para mi es un 9 A la China Suárez Ya le dieron una obra En la calle Corrientes Más puta que las gachinas Bueno Malísimo Síganme al Instagram Que voy a subir Algunas cosas Que quedaron afuera Muchísimas gracias A Enlighted Que siempre me manda Un montón de ropa Así que también Los pueden seguir a ellos Suscríbanse Y paren 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 Porque esto sigue En la próxima basura semanal En el próximo capítulo ¿Icardi subo una historia Bardeando a Wanda? ¿La mamá de Wanda Le comenta las fotos? ¿Se arreglaron? Lo veremos en el próximo capítulo De la basura Semanal Haceme un petete Y cerrá el ojete Yo soy virgen No te creo un sorete